En los momentos de soledad Sabes lo que haces Cuando siento que no puedo más A mi lado tú estás En ti confiaré Eres tú unido en Dios Y nada me alejará de ti En los momentos difíciles Te adoraré Aunque la duda me inunde En ti he puesto mi fe Y es que solo tú Señor Conoces lo que soy Eres dueño De mi corazón Yo he puesto mi confianza Solamente en ti Señor Eres tú mi esperanza Cuando ya no puedo más A mi lado tú estás Tú me responderás A tu tiempo Mi amado salvador En los momentos de soledad No sabes lo que haces No sabes lo que haces No sabes lo que haces Como cuando siento que no puedo más A mi lado tú estás En ti confiaré Eres tú unido en Dios Y nada me alejará De ti En los momentos difíciles Te adoraré Te adoraré Aunque la duda me inunde En ti he puesto mi fe Y es que solo tú Señor Conoces lo que soy Tú eres dueño De mi corazón Yo he puesto mi confianza Yo he puesto mi confianza Solamente en ti Señor Eres tú mi esperanza Cuando ya no puedo más A mi lado tú estás Tú me responderás A tu tiempo A tu tiempo Mi amado salvador Yo he puesto mi confianza Solamente en ti Señor Eres tú mi esperanza Cuando ya no puedo más A mi lado tú estás Tú me responderás Tú me responderás A tu tiempo Mi amado salvador He puesto mi confianza Solamente en ti Señor Eres tú mi esperanza Eres tú mi esperanza Eres tú mi esperanza Cuando ya no puedo más A mi lado tú estás Tú me responderás A tu tiempo Mi amado salvador A tu tiempo A tu tiempo Gracias por ver el video.